Señor, hay una batalla en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, una especie de David contra Goliat, nunca mejor dicho. Yo sé si ustedes recuerdan que durante la campaña, David Collado había dicho públicamente que iba a hacer ganar a Guillermo Moreno, que lo iba a cargar. Y para no hacerlo muy largo a ustedes, David no lo hizo a propósito. Aparentemente parte de la derrota de Guillermo Moreno es gracias a que David demanda, le jugó en contra, le hizo de quinta columna en retalación al presidente de la República. Y le voy a explicar por qué. Primero, se evidenció sin querer queriendo, y digo sin querer queriendo porque fue a propósito, lo que no esperaban ellos era que se hiciera público a nivel mediático, sino que eso se conociera en el seno electoral del día de hoy. Y es que Aníbal Díaz, el diputado, que es mano derecha de David Collado, en su campaña electoral, y yo lo había denunciado inclusive, estaba entregando una logística, unos sobres, le diría, coño, pero qué ingenuidad, preparar un sobre con la foto de él, la foto del presidente y la foto de David Collado, o sea, David presente, Aníbal diputado y Luis presidente. Pan, un sobrecito blanco con todo eso impreso, bien nítido a color y la logística adentro para que sepan a quién le van a apoyar. Para mí resultó evidente la ausencia de Guillermo Moreno, cuando David había anunciado públicamente que lo iba a cargar, pero coño, pero si tú vas a hacer eso descaradamente, olvídense de el tema de la compra de voluntades, de que es dinero a cambio de voto, olvídense de eso, que eso se dio a dietro y sin dietro y de todos lados, ¿verdad? Ahora, vámonos al practicismo, o sea, usted es la mano derecha de David, y David anunció que iba a cargar a Guillermo, si usted vende una logística, el primero que tiene que salir ahí, ¿quién es? El Guillermo, para cumplir la voluntad, el mandato o el compromiso público de su jefe político, pero no, en el solo estaba todo el mundo, menos Guillermo, y en política ninguna acción es un error, todo tiene un fin, le puede salir bien o le puede salir mal, cuando sale mal, es lo que uno tilda como un error político, pero todo tiene una intención, y para mí la intención evidente era no apoyar, que se sintiera el mensaje del equipo de David Collado, de que no iban a apoyar ya a Guillermo Moreno. Viene el resultado, Guillermo Moreno pierde la senadoría. El gran, Andy, que la gran pregunta, ¿por qué David, que públicamente anunció que él había ganado en el 16 cuando Luis perdió? Y él ganó la alcaldía, en 45 días, récord, que él había cargado a Carolina en el 20, luego después, y había ayudado también a Faride a ganar, y que en el 24 volvió a cargar a Carolina y que se comprometía, al igual que siempre, a cargar a Guillermo Moreno porque él es un soldado de su partido, ¿por qué? Le dijo eso al presidente, y mientras decía eso, mandaba por abajo a cerciarle el palo a Guillermo Moreno. Yo le voy a dar la información, el por qué. ¿Qué quería David Collado cuando se comprometió a eso con el presidente? Fortalecerse, armar estructura. Y como David, a diferencia de los otros aspirantes, carece de estructura nacional, donde él tiene una estructura definida es la capital, que fue alcalde. Tanto así que su representación aquí ahora mismo es Aníbal Díaz, el diputado. Y David aparentemente estaba aspirando a que su estructura tuviera la presidencia de la Cámara de Diputados, que es la posición de Alfredo Pacheco. Pacheco ya ha sido presidente cuatro años. Presidente, póngame Aníbal ahí dos años. Vamos a intercambiarnos. ¿Qué pasa? Hay un pequeño problema ahí, porque eso no es el problema. Es verdad, Pacheco tiene cuatro años, podemos ceder eso. Pero si Farid no iba a ser la candidata a senadora del PRM en la capital, ¿por qué más nadie aspiró? O sea, con peso. Ah, no, que todos están subyugados a la voluntad del presidente. Pero Pacheco no. Y Pacheco lo ha demostrado. Pacheco, al montiroteo en la Cámara de Diputados, cuando el puerto no quería dar la presidencia de la Cámara. O sea, Pacheco no está. Pacheco, Pacheco. Pero sospechosamente ni siquiera dijo que iba a aspirar a la senaduría. ¿Por qué? Porque aparentemente el primero que neutralizó el presidente fue a Pacheco. No a la mala, sino a la buena. Pacheco, repite como diputado que tú ganas fácil. Y tú eres presidente de la Cámara de Diputados. Tú vas a seguir ahí. Yo te garantizo que tú vas a seguir ahí. Apóyame a Guillermo. Oigan. Entonces, cuando David viene para cargar a Guillermo, que le anuncia públicamente, que le solicita el presidente, que es la Cámara, el presidente no puede decirle que sí. Porque ya está comprometido con Pacheco. Entonces, David parece que se le montó el espíritu de Abel. Y en retaliación, ¿qué hace? De quinta columna y hace perder a Guillermo. ¿Para qué? Para que el presidente sienta. No solamente advertirle, sino para que sienta. Mire, Guillermo va a ganar era si yo le apoyaba. Si yo no le apoyo, no gana, porque yo soy el que es en la capital. Le sacó la alfombra. Para que el presidente sienta el que vio que perdió. ¿Qué está haciendo con eso? Ese es mi punto de vista, mi parecer, con eso. David Collado. Forzando el mingo en la jugada, en la Cámara de Diputados, diciendo, bueno, cúmplame, porque yo te lo apoyé para presidente. Yo cargué a Carolina. Pues yo le cumplí. Esto es una situación que se dio porque usted no pudimos ir de acuerdo en la capital. Usted sintió mi peso político, ¿verdad? Electoral. Yo quiero la Cámara de Diputados. Vamos a dividirla de hoy y dos. Deme dos años con Aníbal Díaz. Entonces, ahora en la Cámara Baja está ese pleito. Que pareciera un pleito entre David y Goliat. Por eso dice que nunca mejor dicho el nombre. David Collado y Goliat, que es el presidente de la República. Por la Cámara Baja. Entonces, eso se va a tercerizar entre Aníbal Díaz y Alfredo Pacheco. En la Cámara Baja. Dentro del PRM. A la sazón de que el 2028 viene por ahí. De que ya el pleito está armado. Pero no es verdad que tú no ves que ya ha salido Roberto Furcán pidiendo que algunas expresiones de candidatura están a destiempo. Eso es. Ya está haciendo eso públicamente porque ya hay una batalla descarnada dentro del PRM. Buscando, ¿verdad? Buscando ventaja o adelantar el paso a esos que aspiran a ser el candidato o candidata presidencial con miras al 28. Y David Collado empezó a cortar por aquí para fortalecerse donde él se siente más débil, que es en la estructura. No en el reconocimiento, sino en la estructura. ¿Me entiendes? Entonces, ahora viene ese pleito de acasado y como vaya a decollar eso, en un enfrentamiento que ya está trascendiendo a lo público entre Alfredo Pacheco y Aníbal Díaz. Pero, tercerizado, repito, porque sería la revelación de David Collado para con Luis Abinader. Y ya David, en algunas intervenciones públicas, recientemente lo vi, le preguntaron de sus aspiraciones. Dijo, no, eso está extemporario. Yo no estoy hablando. Yo no sé si mañana estaré vivo. Dijo David Collado. Yo no sé si estaré vivo mañana para estar hablando de candidatura en el 28. Yo ahora estoy centrado en el trabajo en el gobierno para concluir en agosto la gestión y la meta de los 11 millones de visitantes, ¿verdad? De que se logre de aquí al 16 de agosto. O sea, que ya está poniendo fecha límite en el gobierno para él. Ya tú sabes si esa batalla viene y si David va a empezar de una vez, hizo facto, a partir de ahora, a estructurarse con miras al 28. Haciéndose el loco, David Collado, porque hubo una reunión la semana pasada y él estaba presente con el presidente, con Wellington Arnault, con Carolina Mejía, con Tony Peña Guava, con Yayo Sanlo Batón. Esos son los aspirantes duros. Y como bien dices, tanto Wellington como Yayo ya tienen estructura legislativa. La gente de él, como por ejemplo Bolito Ganó con Caravaggio, José Caravaggio creo que se llama. Y también Yayo, que tiene por ejemplo a Vicente Sánchez, el hijo de Sánchez Barret y de Yadir Enríquez, me parece que se llama. Entonces, me parece, sí, un manejo hipócrita ahí de David Collado. Siguiendo el juego de alguna manera a lo que plantea Roberto Fulcar, que Roberto Fulcar sangra por la herida porque él no fue convocado dentro de esos aspirantes. Y como bien sabemos, Roberto Fulcar montó un proyecto político presidencial desde el día uno que llegó al Ministerio de Educación. De hecho, un proyecto presidencial descarado a todas luces extemporáneo y que además de deslucirlo a nivel de figura, pues nos dio a entender que esos, que esa gestión tan cuestionada que él tuvo en educación en gran medida se basa en ese manejo que él tuvo. Pero tú sabes que, Mario, también eso que dices me hace pensar respecto a la entrevista que hizo que tú ahí recientemente, Mauricio de Benguechea, el hombre fuerte detrás de Luis Abinader a nivel de estrategia política y de asesoría comunicacional y todo eso y de imagen. Porque él dijo recientemente que primero se desligó prácticamente de la figura de Guillermo Moreno, o sea, de Guillermo Moreno candidato y que fue una elección, dijo él que fue una elección del presidente Luis Abinader. Yo hice lo que pude ahí, pero esa no fue esa no fue mi elección, esa no fue mi recomendación, pero dijo inmediatamente que Guillermo Moreno ganó en la circunscripción dos. Y en la tres, culpando ahí a Farideh Raful, eso entra un poco en contradicción con lo que tú me estás diciendo, porque si entonces Aníbal Díaz, por lo tanto, David Collado, bajaron los brazos, se cruzaron de brazos más bien. Para 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 refrendar el triunfo de Guillermo Moreno, pues hay problemas, hay problemas, porque fue una una estructura como la de David Collado, que se supone es importante en la dos, en la persona de Aníbal, de Aníbal Díaz. Pues es algo muy revelador, es algo muy revelador. Yo no sé hasta qué punto David Collado pueda imponérsele a Luis Abinader para la Cámara de Diputados. Yo creo que él ha arrancado en desventaja en la carrera. Esta carrera a él lo salva que tiene fondo o que tiene cuarto. Si tú crees que él se le imponga a Pacheco en la Cámara de Diputados. Yo tengo mis dudas. Por eso yo digo que él arranca en desventaja. Creo que él arranca en desventaja porque si bien es cierto que esto es una carrera larga, que esto es un maratón, ¿verdad? Esto no es una carrera corta, esto no es un sign ball, esto es Cachogui, que se llama, ¿verdad? El del récord, el que tiene todos los récords, creo que es keniano. Bueno, si esto es una carrera larga, él tiene cuarto, porque él tiene a Juan Bautista Bichini detrás. Pero creo que estratégicamente los otros se le han ido adelante a nivel de estructura en el Congreso, que no es cosa menor. ¿Por qué? Y las municipales, porque también tienes alcalde. Exacto, y las municipales. Entonces, yo pienso que David Collado ahí ha arrancado con debilidades. Y si me compro y si me endozan la narrativa tuya, todavía con más debilidades. Porque el hombre no tiene, adolece, adolece de lo que siempre se ha criticado, que es de poca estructura. Que él es un proyecto unipersonal. Y yo no creo que Aníbal Díaz sea el activo más importante que usted puede exhibir. Lo digo honestamente. Aníbal Díaz no me parece una persona carismática. Aníbal Díaz no me parece ni siquiera el mejor orador, el mejor comunicador. Yo que usted buscaría nuevos refuerzos, se lo digo honestamente, yo que usted buscaría nuevos refuerzos, lo veo complicado, lo veo complicado en esta cruzada contra Luis Abinader. Muy feo lo veo. Entonces, esta es la quinta pata. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerde suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y por supuesto, ahí está la cajita de comentarios, además de que comparta el contenido.